Hola maes, este video es para avisarles que ya estoy en directo, el link de mi canal de duit está en la descripción. Hablaré con ustedes, haré un survival con mi editor, y estará bien épico el directo, pasense por el directo que estará gooo. Gracias por ver el video.